Hola amigos, bienvenidos de nuevo a nuestro canal Hoy tenemos una belleza alemana Si uno dice alemana y dice belleza Y son dos palabras que tal vez no van juntas en la misma oración Pero si, tenemos belleza alemana ¿Qué es la belleza alemana? La belleza alemana en forma de MP5 MP por Maschinenpistolen, Itch Pressing Hand Edge Aquí no es el alemán Maschinenpistolen MP5 Sometralladora diseñada por allá en los años 60 Ha sido reconocida como una de las mejores sometralladoras del mundo Utilizada por todas las fuerzas de asalto del planeta tierra Sin absolutamente ninguna duda Absolutamente todas las fuerzas de asalto del mundo Tienen una sometralladora de estas ¿Qué les puedo decir? Completamente en acero Su recibidor, su parte baja es en polímero Es completamente en acero No es enchapada, es maquinada Hay muchísimas variantes Esta tiene seguro Esta E que no tengo ni idea que es Y esta F que tampoco sé que es Pero supongo que esto es regulado Y esto es en ráfaga Pero como los alemanes escriben diferente No tengo ni idea ¿Qué más les puedo decir? Es una versión cortica de un G3 O sea, esto es un G3 O sea, esto es un G3 en pequeñito Proveedores de 30 tiros Calibre en 9 milímetros ¿Qué más? Se supone que los tabores de 9 milímetros iban a reemplazarlos A reemplazarlas Pero ha seguido dando mucho Ha seguido dando mucha lora Muchísimo de qué hablar la metralladora MP5 Si se dan cuenta Se guarda la culata Y queda absolutamente compacta Queda absolutamente pequeñita Tiene un mecanismo bastante simpático La carga se hace desde este lado Si se dan cuenta Se lleva este mecanismo hacia atrás Queda el bloque cerrado Y con el mecanismo adelante Queda el bloque abierto Que es bastante simpático Pero nada Mucha carretica Vamos a ver cómo nos va disparando la MP5 Vamos a hacer 5 disparos en semiautomático Y 5 en ráfaga Como no sé cuál es la ráfaga Y cuál es el semiautomático Entonces no sé cuál voy a disparar primero Entonces vamos a la E Que no tengo ni idea de qué carajo es Me dijeron que había una que estaba fallando Pero no me dijeron cuál era Obviamente es esta la que está fallando Está alimentando bien Parse Si, yo trago un MP5 Entonces la E De la MP5 Si es de ¿Cómo se llama? De De semiautomático Vamos a recoger la munición Y vamos a hacer los disparos en ráfaga Todas las apunte al amigo A la silueta En la cara Acuérdense No se deben utilizar ese tipo de siluetas Pero hoy no era que tuviéramos mucha opción Vamos a dispararla En ráfaga También puede haber sido un daño a un proveedor Miren lo que les decía Son proveedores muy viejos Que llevan mucho tiempo guardadas Entonces Revisamos Sus mecanismos Corredera abierta Tiro seco Bueno Como habrá de esperarse Absolutamente todos los tiros En la cara MP5 No se siente el recoil La verdad Tiene un recoil muy suavecito Un recoil muy sabrosito Como todas las sometralladoras El recoil es bastante suave Queda absolutamente absorbido Por el resto del cuerpo Lo que les decía Miren Dense cuenta Absolutamente precisa Todos los tiros metidos en el blanco Como debe ser Incluso con la ráfaga Miren Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Y uno que quedó Quien sabe en donde carajo En el piso Seguramente está De los diez que hicimos MP5 Ingeniería alemana Belleza alemana Nah No quiero una de estas O si No mentira Si quiero una de estas